Gracias por comprar en la tienda de huevos. ¡Mi acento! ¿Qué rayos? ¡Oh, por Dios! ¡Por Dios! ¿Qué rayos se está pasando? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Conduce rápido! ¡Cállate! ¡Por favor! ¡Conduce! ¡Por favor! ¡Conduce rápido! ¡Que no entiendes que estoy tratando de cuidar mi vida! ¡Oye! ¡No sé qué hiciste para encabronar a este tipo, pero déjame bajar a llamar a la policía! ¡Oye! ¡Oye! ¡No! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Socones! ¡Oh, oh, oh! ¡Aaah! ¡Carajo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Los perdimos? Creo que los perdimos. ¿Me puedes dejar en la esquina, por favor? ¡Oh, Dios! ¡Aquí está! ¡Soy contador! ¡Soy solo un contador! ¡Soy solo un contador! ¡Pero qué persistente! ¿Ya viste? ¡Ay! ¡Le pasaste rozando! ¡Dispárale! 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 ¡Clarale! ¡Dispárale! Gracias por ver el video.